El paño vino en la piedad El paño vino en la piedad Una mancha le calla Una mancha le calla Por menos precios se vende Por menos precios se vende Porque perdió su valor Porque perdió su valor Por menos precios se vende Por menos precios se vende Cualquiera que el tejado tenga de vidrio Cualquiera que el tejado tenga de vidrio No debe tirar piedra al del vecino Arriesgamos Puede que en el camino Puede que en el camino Nos encontremos Por tu mucha inconstancia Yo te comparo Yo te comparo Por tu mucha inconstancia Yo te comparo Un peseta que corre De mano en mano Y al fin se borra Y creyendo la falsa Y creyendo la falsa Nadie la toma Nadie la toma Y creyendo la falsa Y creyendo la falsa Por ver si me consolabas Arrimeme a un fino verde Por ver si me consolabas Por verme llorar Llorabas Y el fino como era verde Por verme llorar Llorabas 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 No sabes lo que cuesta del aire, niña el mirarlos, madre a la orilla, niña el mirarlos, madre. Dicen que no me quieres, yo me has querido, vayas lo ganado del aire por lo perdido, madre a la orilla, por lo perdido, madre. Guardo un aire, guardo un aire, guardo una pena en mi peña. Guardo un aire, guardo una pena en mi peña, que a nadie se la diré. Guardo un aire, guardo una pena en mi peña, que a nadie se la diré. Y quien me lo dio a entender